Autoridades de la salud en la zona de frontera realizan controles y vigilancia al corredor humanitario en el Puente Internacional Francisco de Paula Santander, que une a Colombia con Venezuela, habilitado para el ingreso de ciudadanos que vienen a cumplir con el proceso de vacunación en Cúcuta. La población que está ingresando a nuestra ciudad está ingresando por atenciones de salud, puntualmente pacientes crónicos que vienen a recibir su atención, pacientes que vienen a recibir vacunación o tratamientos oncológicos. En este punto se garantizan todas las atenciones iniciales de la parte de salud a través del espacio de apoyo en compañía con las diferentes organizaciones no gubernamentales que se encuentran desempeñando acciones en este lugar. Muy bueno este paso porque nosotros estábamos pasando por San Antonio para la vacuna, pero acá nos queda más cerquita porque nosotros vivimos acá en Udeña. Vine a la vacuna que me mandaron, me llamaron, me citaron a la cita y no me querían dejar pasar, pero como es por primera vez pues me dejaron pasar. Ante el aumento de casos reportados y la creciente ocupación de camas UCI, las pruebas de COVID-19 se vienen realizando en algunos colegios de Cúcuta. Principalmente poder realizar un diagnóstico oportuno de aquellas personas que se encuentran positivas para COVID-19. Recuerda que aquella persona que tiene síntomas, que ha estado en contacto con alguna persona positiva, es importante conocer su estado de salud. Así de esta forma mitigar el riesgo de contagio tanto a su núcleo de contacto estrecho como a su familia o su entorno laboral. Tenemos una gran jornada, una gran actividad de bienestar para toda nuestra comunidad de nuestro barrio de Guaymal y los barrios de la Comuna 5 y de nuestra ciudad. Primero que todo con las pruebas COVID gratuitas por parte de la Secretaría de Salud para toda la comunidad para sacarse las pruebas COVID, para así evitar que se siga propagando el COVID-19 en nuestro sector. También tenemos el tema de la registraduría también para venezolanos, para colombianos. Tenemos CISBEN, tenemos la inscripción para adulto mayor. Para que todos estemos claros en nuestra posición en cuanto a lo que es lo del COVID, que hay un brote también impresionante en el último tiempo. Y también en cuanto a lo del adulto mayor para los beneficios que tienen las personas de la tercera edad y en cuanto al CISBEN también. Las autoridades de salud anunciaron que seguirán realizando las campañas educativas y pedagógicas sobre las causas y los efectos del virus entre las personas que transitan por esta zona de frontera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!